Primero que nada, gracias Marielita. Las expectativas que hemos cubierto como empresa han sido fantásticas. El público todo pendiente en preguntar, todas las cosas nuevas que puede día a día a darles di paso. Y más que nada, como siempre he dicho, di paso para toda mujer que se quiere ver bella. La mujer que quiere verse interesante puede encontrar todos los productos que acá podemos tener y es lo que nos va a llevar a ser siempre bellas. Todo lo que necesitas para la mujer que quiere verse arreglada. Encuentras desde distintas alternativas, distintas marcas que la vas a encontrar, que te van a dar. Y lo principal es que tenemos un valor agradable, que en cada local siempre encuentras asesoría personalizada para cada una de las necesidades que son de nuestras damas que nos visitan día a día en todos nuestros locales. Recuerde que ya tenemos 12 filiales para siempre estar pendientes de ustedes. ¡Gracias!